Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika Trejo y en esta ocasión les tengo un video de compras. Sí, por fin, después de dos meses de no haber subido nada de compras, ahora sí. Es que prefiero hacer las compras acumuladas a estarles enseñando de cinco cositas, de cuatro cositas, porque pues gasto lo que tengo, poquito, no mucho porque pues no hay mucho dinero. Entonces, ahora sí que esto es lo que he comprado, es acumulado y, por ejemplo, les voy a enseñar ropa que ya tiene desde hace como cinco meses que no la había mostrado y apenas la voy a enseñar y unas compritas que he estado haciendo entre agosto y septiembre, aprovechando mi ganancia de la buena. Y pues, bienvenidas sean todas a mi canal, espero que se queden. Si les gustan las compras, denle like al video, suscríbanse, quédense en mi casa y vamos a empezar. Y en esta ocasión les voy a mostrar primero de prichos, luego de cosas del tianguis y la ropa, ¿les parece? Entonces vamos a empezar. De prichos llegó la moda de los de los randalas y tengo esta alcancía que ya me hice el firme propósito de ahorrar algo, aunque sea 10 pesos diarios de aquí a diciembre, porque luego llegan los regalos, la temporada de los regalos navideños y no tengo ni un quinto para agarrar, aunque sea una tarjeta, entonces dije no, ya. Y me gustó porque está bien sellada, de este lado tampoco se abre ni nada y dice mandalas a alcancía y es de prichos. Y pues ya saben que todo lo de prichos es de 17.90. Ya les dejé el tour de prichos ahí en mi canal para que también lo vean, se los voy a dejar el enlace aquí en la página, igual en el video para que lo vean. Y también llegó la, este, lo de Viva México, este, la colección de Amo a México y encontré por fin cubre llaves. Muy bonitas, me encantaron mucho, había, estaba recién la, la colección acomodada así entrando a la tienda y dije no, voy a aprovechar y había un montón de cosas, pero no llevaba mucho dinero y yo compro de una, lo que voy viendo, así un poquito. Y miren mis muñequitas y se las estaré poniendo en mis llaves, hasta parecen aretes. Están muy bonitas y pues ya tengo una en mis llaves, pero ya se las estaré enseñando en el lista como se ven con llaves. Y pues de la colección de Amo a México, eso fue todo lo que me compré, no me compré nada más. Estaba la pluma, estaban las libretas, estaban las bolsas, estaban las canastitas, las latitas de metal, había infinidad de cosas. Ah, me preguntaron que qué base estaba usando. Por ejemplo, hoy estoy con mi Project Pan, ya estoy por terminarme esta base de Revlon Colorstay, la de verdad, esta la mega recomiendo, es de cobertura completa, desde las once y media me maquillé y ahorita son las ocho y media de la noche, veinte para las nueve y vean, no la he tenido que retocar, soy de cutis graso, 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 lo que se dice graso. Y nada más y tantito aquí en la nariz, se me ha caído, no la he retocado ni nada, nada, vean, 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 mi rubor ya aquí, aquí en las orillas de la nariz tampoco, o sea, no la he tenido que retocar para nada en la frente, pues ahí va más o menos brillando mi foco de taquería. Tengo cara de foco de taquería, donde venden los taquitos de carnitas y han visto cómo sudan, cómo está todo brilloso el foco, pues así es mi cara. Pero esta base la mega recomiendo para las personas de piel grasa, de hecho aquí dice pieles mixtas a grasas, muy buena, esta sí, la verdad vale el precio. Y pues continuamos, también encontré en el área de bichos de salud y belleza este set de esponjas y la verdad me animé a traérmelo ya que probé en una ocasión, compré una beauty blender y la verdad me encantó, esta crece cuando, perdón, cuando se moja crece y no se me ha corteado, no se me ha roto ni nada y apenas la voy a lavar, es la que tengo de hecho en uso en la cajita mensual de septiembre, pero muy buena. Esta también, este, y son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10 esponjitas, vean, son estas 4 redondas y vienen de diferentes grosores, esta de corazoncito, muy bonita, esta otra de corazoncito y estas cuadraditas de diferentes grosores, vean nada más. Y también tengo lo que es, este, esta libretita de frutas, ya que no había comprado muchas cosas de estas, nada más el llavero y la latita de fresa, pero me animé a comprarme esta libretita, que yo tenía tiempo ahí, sin que, yo dije, no, pues sí, me la compro de una vez. Y como yo sí suelo ocupar las libretitas, me encantó mucho el decorado, veanlo, es así. Y, este, en esta voy a anotar lo de mis videos, ya que si yo ocupo las libretitas para anotar las ideas brillantes que se me ocurren. Y esta otra que dice libreta para tareas, ya que, este, voy a estar anotando las tareas de mis hijas o algunos de mis pendientes como agenda, y también de cuando tengo que meter mi pedido de lavón, cuando tengo que pagarlo, este, puntas, cosas así, desde la colección de animalitos. Y vean, me encanta porque trae, dice, día, día, hoy fecha. Y viene así decorada, las letras y todo. Y me encanta mucho esta libretita. También, este, encontré por fin lo que es este botecito de cerdito. Me encantó, yo lo vi, dije, ay, no me puedo quedar con las ganas. Nada más estaba ahí uno solo, ahí arrumbado, aventadito y todo, y dije, no, pues es mío, me lo tengo que llevar. Y como vi que muchas chicas lo ocupan para meter sus brochas, dije, ay, yo también quiero uno para poner mis brochas. Las gordotas esas, porque tengo una cajita igual de ahí de prichos en el que tengo todas las delgadas. Las, este, brochitas así, pero delgadas las que son para ojos. Y para las grandes de rubor, iluminador y contorno. Entonces, las voy a meter aquí. Muy bien. Y pues de prichos, eso ha sido todo. Y ahora vamos con productos que compré en el tianguis. Me encontré estos anillos hace 20 años, 23 para ser exactos, que van las secundarias, se pusieron de moda estos anillos. Y los vi y dije, oh, wow, hace años que no veía de estos anillos. Y vean, me gustaron mucho. Están grandes y llamativos y todo, pero en ese entonces así se usaban. Yo me acuerdo que tenía uno con los colores del arcoiris, eran color neón. Y en medio traía un diamantito. Y, uy, era mi anillo favorito. Pero quién sabe dónde quedó. Ya después de tantos años, las cosas van y vienen. Pero son estos dos. Y me gustaron mucho. Este está, es transparente con rojo. Y tiene como florecitas. Y este es como lila, con amarillito y florecitas y todo bien decorado. La verdad, se me hizo bien chispa y me gustó. También, este, estos me costaron 10 pesos, los dos por 10 pesos. También encontré esta pluma de panda. Saben que a mí me encantan los osos panda. Entonces la vi y no me puede quedar con las ganas. Y pinta así. Vean nada más. Es color negro. Y me encantó porque la punta es de punto fino. Mi bebé también escogió una plumita de oso pardo. Pero no me la prestó para enseñársela. La tiene guardada en su lapicera. Y es genial y me encantó. Dije, ay, qué bonito. Como la mía de unicornio, mi hija me la tranció, me la quitó. Dije, pues ni modo. Y me tuve que quedar con esa. Luego encontré lo que es este monederito. Ya saben que a mí me encantan los monederos. Ay, de sirena. Bueno, así de, de este que lo pones al derecho y al revés. Y te aparece de otro color. Ay, me encantó. Tiene este. Así. Ay, padrísimo. Me encantó mucho mi monedero. Había rojo, azul, negro, dorado. Este. Y traía así como que para que te lo cuelgues de llavero. Y viene así. Está este práctico. Y tiene un forrito muy como de hule. Para que no se te vaya a mojar en alguna ocasión que te agarre la guía. Ahorita en esta temporada. Y, pues, este me costó 15 pesos. También me encontré lo que es, este, estas pulseritas. Que según el Feng Shui, la escobita significa, este, que es para barrer las energías, las malas vibras. Y venían decoradas con este detalle de la Torre Eiffel. Me encantó. Y esta con este corazoncito coqueto. Y vienen así las dos pulseritas. Y estas me costaron a 10 pesos cada una. Y me gustaron muchísimo. Están padrísimas. Y también encontré lo que son estos. Por fin, por fin logré encontrar de estos. Labiales de Prolux. Este es el tono Mate Royal M62. Saben que tengo una, como es amor, odio por estos labiales. Me encanta el aroma. Huelen a dulce. Ay, huelen delicioso. Este, pintan padrísimo. Este es el tono. Es como un, es como un, este, ¿cómo se llama? Violeta. Ay, no sé. Me encanta. O sea, vean el tono. Y se los pongo cerca de él a los para que lo puedan ver. Ay, pero me encantó. Metálico, o sea, había estado buscando. Y por fin encontré ese. Y encontré este otro. Que es el tono Mate Scandal. Y los dos dicen Mate Metallic. Los dos son Mate Metallic. Y este es como un, un doradito. Ay, café doradito. Ay, no sé. Pero me encantaron los dos. Ay, y huelen delicioso. Vean nada más. Este, es este. Ay, no sé. Pero los dos me, me encantaron. Y ahorita que ya se viene, este, otoño. Ya es hora como que de usar tonos más, este, más cálidos, cafecitos, este, moraditos, este, verdecitos como apagados. Ay, disculpen la interrupción. Pero es que hubo una pequeña falla técnica. Ah, sí. Y, pues estos, ya los estaré uniendo a la conexión. Ja, que tengo mis vanices de Prolux. Y estos subieron un costo de 30 pesos cada uno. Y yo en mi pueblo, bueno, aquí donde, en su casa, este, en un tianguis, los había visto en 55 pesos. Dije, ay, no, ¿cuándo voy a comprar de esos? Nunca. Y también, nunca había tenido el gusto de probar esta famosa marca, la de Rizou. Y me encontré este rubor, en tono 03 Siena. Así. Y es este tono. A ver si lo pueden apreciar. No es muy bajito. Tendría que... Es como un rose gold, así. Para que lo vean. Y, pues, ya lo estaré probando a ver qué tal. También me encontré lo que es este cuarteto de sombras. Y tengo entendido de que están muy bien pigmentadas. Pues ya las estaré probando. Es el tono 06. Y ya les estaré haciendo algún look con estas. Las voy a agregar a alguna cajita mensual próximamente. Y también encontré lo que es este... Estos, este... Polvitos. Bueno, para las cejas. Para los párpagos, perdón. Este tono blanquito. Este tornasol. Me encantó. Lo vi. Dije, ah, bueno. Pero creo que este se tiene que poner primero el corrector en el ojo. Y luego aplicárselo. Algo así he visto. Si no, ya me informaré. Ya veré qué hago hoy. Les enseño un look. También, este... Encontré estos productos de Biore. Dice, limpiador facial antiacné. Porque saben que yo soy de piel grasa. Y si me llega a salir acné en las partes de aquí. En ocasiones. Y en la parte de aquí. Se me llena todo de chispas de amor. Y pues la verdad es eso de andar ya grande de edad y con granos. Pues no, como que no. Y esta dice tratamiento contra el acné con ácido salicílico libre de aceites. Limpieza antiacné. Retira más del 99% de las impurezas para una piel resplandeciente. Me lo dejaron en 30 pesos. Este de Biore. Cosa que normalmente en el Walmart está como en 100 pesos cada uno. Y trae lo que es. Dice que es una crema exfoliante. Revitalizante para el rostro esta. Y se ve que tiene granulitos blancos azules. Perdón. Y es transparente. Ya les estaré haciendo la reseña también y probándolo. Cuando lo destape. Y también encontré lo que es este exfoliador. Exfoliante facial. Desintoxicante. Exfolia y purifica y revela la piel fresca y radiante. Limpieza profunda libre de aceites Biore. Este igual me lo dejaron en 30 pesos. Y ya les estaré haciendo también las reseñas. Ya sea aquí les deje en el canal el video o en Instagram. Y encontré este de Jafra. Igual este me lo dejaron. No, este me lo dejaron en 40 pesos. 30 pesos. Y este es un exfoliante hidratante para cuerpo con manzana y canela. Ya que también el cuerpo acumula células muertas. Y pues hay que exfoliarse por lo menos una o dos veces a la semana. El cuerpo y el rostro. Depende del tipo de piel. Porque si es piel sensible no se puede exfoliar el rostro. Simplemente pues limpiarlo. Hacerlo. O sea, lavarse la cara con su jabón. El. ¿Cómo se llama? El de. Hay de Aven. El de Aven es muy bueno el jabón para el rostro sensible. Bueno, no me saldré del tema. Este. Y por ejemplo este. Lo voy a probar. Ya lo había visto yo en Jafra. Porque vendo también Jafra. Pero pues obviamente está un poco más caro. Y este me gusta mucho. Porque a pesar de que son productos que venden en el tianguis. Vienen cerrados. No vienen abiertos. Y pues no hay falla. Y luego fui al Walmart. Y este le comenté a mi esposito que ya necesitaba mis toallas. Y me encontré con esta promoción. Que dice gratis sombrilla. Y también estaba la otra que es una bolsa y un gel íntimo. Para la higiene íntima. Y vienen este. Son 20 toallas más sombrilla gratis. Y son de estas. Vienen 20 toallas. Y viene esta sombrilla que me encantó. O sea. Muchas personas dicen. Ay, es de mala suerte a ver las sombrillas en la casa. Pero pues como yo no. Soy muy súper senciosa. Y vean nada más. Me encantó el diseño de la sombrilla. Vean los dibujos que tiene. DEMTV. Trae boquitas. Trae luego DEMTV. Vasitos de agua. El excelente. Y. Y viene en tono amarillo. O en tono verde. Pero yo dije. Ay no. Yo no. En tono amarillo. Y se me hizo muy práctico. Porque es para traerlo en la bolsa. Así guardado. No es para. Como el grande. El de los niños. Que ese si tienes que andarlo cargando. O sea. Este es muy práctico. Porque lo puedes meter a tu bolsa. Y no hay ningún problema. Lo sacas cuando lo necesites. Este. Y. Este estaba de promoción. En 59 pesos. Y dije. Bueno. Pues total las sombrillas. En cuanto te están saliendo. Hasta en 100 pesos. Y dije. Bueno. Ahí vienen las toallas. Pues. Hay que aprovechar. Y si me quedé con las ganas. De la bolsita de las toallas. Pero pues ya ni modo. Y luego también. Esta. No sé si ya se las habían enseñado. Fueron unas compras que hice. En. Enero. Febrero. Esta bolsita rosa. Me encantó. Esta me tuvo un costo de 200 pesos. Pero pues en ese entonces. Y me encantó. Porque. Este me hizo muy práctica. Como yo no tengo bolsas. Así. Muchas. Y esta. Pues tiene. Hay sus dos bolsitas aquí. Estas también son bolsas. Estas de aquí. También son bolsas. Tiene aquí una bolsita. Esta de aquí. Me encantó. El detalle de los llaveros. De las bolsas. Este. Este. Tiene el de la secreta. Este. Me encantaron. Sus llaveritos que traen. Y aquí adentro. También tiene. Una bolsa secreta. Aquí. Y pues. Esta amplia. Y trae su forrito. Así para que no. Si llueve. No se te moje. Y igual. Acá trae otra bolsita secreta. Y me gustó muchísimo. Y esta. Este. Pues me la llegó a. A patrocinar mi abuelita. De regalos de. De navidad. De bueno. De año nuevo. Y este. Y me gustó mucho. Y ya. Pues ya también. Y también. De compras de ropa. Encontré lo que es esta bolsita. En. En la ropa de. Americana. Y pues. Es esta blusa. El escote es en B. Y se abrocha. De la parte de aquí atrás. Así. Con su muño. Y pues. Está un poquito escotada. Pero digo. Bueno. Pues hay veces. En las que el clima. Lo amerita. Y pues hay que. Lucir lo que Dios nos dio. Mientras se pueda. Y no se caigan. Hasta el ombligo. Pues todo está bien. Al lucir. Pero pues ya. Este. Lo usaré con algún saquito. O algo para. Disimular tantito. Y también. Este. En una ocasión. Que andábamos. En el centro. Que fuimos a ver. Los de unos lentes. Para mi hija. Encontramos una tienda. Que se llama. Siento. Pastel. Y queda en la calle. Avenida 16 de septiembre. Número 777. Y. Y. Este. Tenían de promoción. Unos vestidos. Y yo encontré. Este vestido. Este vestido blanco. Así. Así es de. De las. De las movies. De esto es lo del frente. Esto me queda arriba del ombligo. Y es así. En. Línea A. Y me encantó. Porque es de encaje. Y es blanco. Y. Y se me hizo medio. Este. Se me hizo sensualón. De aquí de la espalda. Es. Como transparente. Entonces. Pues ahora sí. Que para una fiesta. Así de. Bonita. Decente. Que me lleguen a caer. Alguna invitación. Pues ya estaría usando ese vestido. Dice. Mijay. Para cuando te cases mamá. ¿No? Pues eso va a estar muy difícil. Y. También. Este. Encontré. Un lugar. Aquí por mi pueblo. Donde venden los pantalones de mezclilla. Así. Son variados. Y muy bonitos. Y económicos. En 200 pesos. Y. Como andaba. Ando escasa de pantalones. Bueno. Dije. Bueno. Esta es la marca Alcon. Y. Este es el pantalón. Tiene unos detalles aquí de cuadros. Tiene bien super asegurado. Cuatro botones. Y como con tipo fajilla aquí. Para que no se nos desparrame más la panza. Entonces. Y de atrás. Viene así. Con este detalle. Que trae igualmente. En las partes de aquí adelante. Y. Es entubado. Es entubado el pantalón. Y. Me gustó. Mucho. Y. De así. De lo del trasero. Pues no tiene bolsas. Y. Pues para que se note un poquito. O como que haga la finta. De que si hay. Pack. No tanto. Lo normal. Pero. Por eso trae. Viene así sin bolsa. Dije. Bueno. Pues así me gusta. Y. Este tuvo un costo de doscientos pesos. Y por último. Ah no. Casi terminamos. Casi terminamos. Y. De suburbia. Este. Había unas promociones. Había cuarenta por ciento de descuento en ropa. Y. Encontré lo que es. Este. Esta bonita blusa. Espérenme. Espérenme. Porque. Esta blusa. Así. Ay. Me encantó. Es esta blusa. Está toda. Chueca por dentro. Este lo tenía guardado todo. Y. Hasta que lo saque. A ver. Es así esta blusa. Así recta. Y. Me encantó por la manga. Es así. La manga. Vean nada más. Y. Abajo. No sé. Es transparente la tela. Déjenme les enseño. Es transparente la tela. Pero esta blusa. Lo que me gustó. Es que abajo. Tiene su blusita de tirantes. Se las voy a mostrar. Vean. Hasta. Las trae. La trae sujetada. Trae esta blusita de tirantes. Y. Pues ya viene. Esta por dentro. De la blusa. Y me gustó mucho. Yo cuando la use. Les voy a subir la foto en el Instagram. Para que la vean. La puedan apreciar bien. Y me la traje en talla extra grande. Porque. Que creen que la grande. Hoy. No me cabían mis boobies. Estaba muy. Justa así. De mi espalda. Como estoy bien espaldona. Tengo espalda de jugador de fútbol americano. Y este. Y no. Ni mis boobies me cerró. Dije. Ay no. Y luego vean. Tiene botones aquí atrás. En la parte de aquí atrás. Pero no se. Me gusta mucho el estilo. La tela. Y se andan usando así. Más o menos de este tipo. Así. Ay. Me encantó. De todo. Ya les estaré subiendo la foto. Y esa me costó. $175 pesos. De $368. $175 pesos. Y por último. Ahora sí. Como ya mi bolsa. La del diario. Ya está bien dada al cuas. Ya está bien digital. Tengo un año con ella. Y pues ya decidí cambiar. Y encontré esta. Había en tono negro. Pero a mí me encantó. Esta como color gris. Humo. Y. Un costo de $128. Y me encantó muchísimo. El detalle del pompón. Porque ya viene así. Con este llamarito. De pompón. Y esa sí es de mano. Tiene un cierrecito. En la parte de aquí atrás. Para echar. No sé. Muy moneditas. Y en la parte de aquí adelante. Bueno. De adentro. Perdón. Trae dos compartimentos. Como que para meter tu credencial. Para botar. O alguna tarjetita. La del. COPE. La del Electra. O la del. Chedraui. Y pues aquí. Para que metas tu monedero. Y tu celular. Y se me hizo bastante práctica. Y la había visto en rosa. Y esta. Pero me dice. Mi hija. Ay mamá. Mejor. Y sí. O sea. Sí lo pensé. Y le digo. Ay no. Si es más combinable. Este color. Que el rosa. Porque el rosa. Era un rosa. Saba. Así era de este rosa. Y dije. No. Pues como voy a andar. Con alguna ropa de color verde. Con mi bolsa rosa. Entonces. Que dije esta. Y me traje esta. Y ya las había visto. En una ocasión. Cuando fui a. A suburbia. Porque mi esposo. Y me regaló. Y me regaló de cumpleaños. Todavía no es mi cumpleaños. Y se adelantó. Y me regaló un celular. Un Xiaomi. Este. M4. Y me encantó mi celular. Este. Ya que el que tenía. Pues. Y que era con el que grababa antes. Ya estaba en las últimas. Ya se pasmaba. Y todo. Mi esposito. Me regaló mi celular de cumpleaños. Mi amado esposito. Y este. Muchas gracias. Mi amado. Padrísimo. Me regaló. Y ahí fue cuando vi esta bolsa. Y le dije. Ay. Yo quiero. Me falta la bolsita para mi celular. Y me dijo. No. Ya. Y ya dije. Bueno. Esta bienesa. Yo. Yo me la voy a comprar después. Y sí. Dicho y hecho. Hice mi ahorrito. Y ya me fui a comprar mi bienestar. Y cuando fui a comprarla. Encontré esa blusita de promoción. Y pues. Eso sería. Todo hermosas. Espero que les haya gustado. Todo este pequeño video de compras. Y disculpen la tardanza. Entre video de compras. Así. Que los haga muy espaciados. Pero prefiero hacerlos un poco largos. Con muchas cosas. Que estarlos haciendo cortos de cinco. Cositas o algo. Porque pues. Como que siento que les quito más el tiempo. Si les gustó el video. Les pido que le den like. Que se suscriban a mi canal. Que me dejen sus comentarios. Sus sugerencias. Espero que estén muy bien. Las veo en otro video hermosas. Muchísimas gracias por el apoyo. A todas las que se suscriben a mi canal. Que confían en mí. Que les gusta el contenido. Y este. Y pues yo las estaré viendo próximamente. Y. Ay. Les quiero agradecer. Así enormemente. Con todo mi corazón. Con toda mi alma. Bueno. No sé. Me siento muy contenta. Muy feliz. Porque apenas en la semana. Logré. Mis doscientos suscriptores. O sea. Gracias a. A que les ha gustado mi contenido. Y este. Y que me. Y que me quieren apoyar. Y todo. Ya logré tener doscientas suscriptoras. Y yo sé que les conté. En alguna ocasión. Que va a ser un sorteo. Al tener cien suscriptoras. Pero. Este. Por uno. Por otro. No lo he podido hacer el sorteo. Ya que estoy buscando una página confiable. En la cual me salgan. Pues tantos comentarios. Tantas personas. Y de aquí. O sea. Sale el resultado. De la ganadora. Pero. No es tanto por eso. Es porque. Estoy tratando de juntarles. Muchas cositas. Para. Cuando haga el sorteo. Se lleven un premio. O sea. Que valga la pena. ¿No? Que digan. Ah. Bueno. Vale la pena. La espera. Porque no sé. Así como pueden venir. Cosméticos. Cosas de uso personal. Este. Cositas. Este. Decorativas. Para su cuarto. No sé. Cosas así. Les quiero regalar algo bonito. Y que. Lo puedan usar. También. Las cosas que les llegue a dar. En el sorteo. Las puedan llegar a usar. Y espero que les gusten. Entonces. Por eso me estoy tomando el tiempo. Porque estoy contándoles. Bastantes cositas. Que ya les estaré enseñando. Cuando se llegue la fecha del sorteo. No se me olvida. No se me olvida. Pero. De que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero. Si les quiero contar muchas cositas. Nenas. Así que. Pues la sonda viene en otro video. Muchísimas gracias. De verdad. Muchas van a decir. Hay doscientas. Este. Personas. Apenas te siguen. O sea. Das hueva. Y ya te pones bien emocionada. O sea. Es un gran logro. Yo la verdad. Inicí esto. Sin. Tener alguna. Meta. Así. De decir. No. Pues no. Yo de aquí a mis mil. O sea. No. Simplemente. Me lo propuse como hobby. Para pasar el tiempo. Para sentirme útil. Como mamá de casa. Porque eso de estar en friega toda la semana corriendo con los hijos. Y de repente. O sea. Como que uno se queda. Y yo. ¿Qué voy a hacer? Y. O sea. Uno de mamá de casa vive para la familia. Para los hijos. Para el esposo. Y uno como mujer. ¿Cómo queda? ¿Dónde queda? Entonces. Por eso decidí hacer estos videos. Y pues espero que me sigan apoyando. Que les guste el contenido. Y me dejen sus comentarios. Y todo. Que les gustaría que probara. Yo simplemente compro lo que puedo. Y les hago las reseñas de productos económicos. Que funcionan. De los que no funcionan. Igualmente. Les diré y todo. Porque pues ya en esta vida todo está muy caro. Y eso de andar comprando cosméticos bien caros. Y andar comprando cosméticos a cada rato y todo. O sea. Como que para qué hacer tanto el gasto. Si ahí van a estar guardados. O sea. No he visto videos en los que sacan colecciones de maquillaje. Así. Un titipuchal de cosas. Pero pues. Como que para qué tener tanto. Si no lo puedes ocupar. Y aparte se caduca. Y luego si los abres y los testas. O sea. Le cortas la vida al producto. Y se va mucho a la basura. Es un gran desperdicio. Y es un tiradero de dinero. Entonces. Pues no. Poco a poco. Lo que voy usando. Se los voy enseñando. Y lo voy ocupando en las cajas. En las canastas mensuales. Y pues ahora sí. Y ya sin más rollo y más choro y todo. Pues muchas gracias por su apoyo. Les deseo una excelente semana. Les mando muchos besos. Muchas bendiciones. Las quiero mucho. Y las veo pronto. Bye. 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 Bye.